Por 10 años, no podrá ejercer ningún cargo público. Es Emilio Lozoya, uno de los dos exfuncionarios de Petróleos Mexicanos sancionados por la Secretaría de la Función Pública. De acuerdo con el abogado Javier Coello, Lozoya proporcionó datos falsos en su declaración patrimonial mientras ejercía un cargo público. Además, en otras dos ocasiones, omitió una cuenta bancaria que registra saldos de cientos de miles de pesos. El exfuncionario aseguró que la cuenta le pertenece a su madre, mientras su defensa comentó que interpondrá un recurso de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación, porque dijo hay inconsistencias en el dictamen. El otro exfuncionario sancionado es Edgar Torres Garrido, quien se desempeñaba como director de Pemex Fertilizantes. Quedó habilitado por 15 años y deberá pagar una multa de 620 millones de pesos por malos manejos de una empresa pública. En enero de 2014, el exfuncionario determinó la compra de dos empresas en el rubro de fertilizantes. Se trata de agronitrogenados, que había sido privatizada en 1990. Fue adquirida por Pemex en 475 millones de dólares, pese a que estaba prácticamente cerrada. La otra empresa que se compró era Fertinal. La finalidad, se dijo, era reducir las importaciones y tener control del mercado de fertilizantes y derivados. Por esta empresa fue sancionado Edgar Torres. La Secretaría de la Función Pública indicó que autorizó la compra del grupo Fertinal y sus subsidiarias con un sobrecosto de 620 millones de pesos. En aquel momento, Pemex Fertilizantes pagó en total 11 mil millones de pesos y después se comprobó que ambas empresas tenían pérdidas por 26 millones de pesos. En 18 meses, su deuda había crecido a 1,185%. Además, Pemex Fertilizantes no llegó a la mitad de la producción esperada tras las compras de estas empresas. Actualmente, Emilio Lozoya y Edgar Torres trabajan en la iniciativa privada, en una empresa fundada por el exdirector de Pemex y en la que Torres funge como ejecutivo en jefe.